Algunos dirigentes políticos de la región se pronunciaron sobre la supuesta financiación irregular de la campaña presidencial de Gustavo Petro y qué debería pasar en caso de comprobarse el ingreso de dichos dineros. Si bien ha manifestado el presidente Petro que fue elegido legítimamente, hoy las declaraciones de su hijo, las declaraciones de Benedetti, los pronunciamientos de la fiscalía lo convierten en un presidente espúreo, un presidente que no tiene ni goza de la credibilidad que hoy tiene o está pidiendo el país. El presidente, por respeto a los colombianos, debería renunciar. No hay nada más grave que los pronunciamientos que él ha hecho desde el año 2018 diciendo que aquellas campañas donde sean permeadas con recursos del narcotráfico, con dineros provenientes que no sean legalmente constituidos, no legitiman un Estado o un gobernante. En este caso, por las palabras que él ha dicho, él debe renunciar. Y debe renunciar de cara a los colombianos, de cara a lo que representa por responsabilidad con el país. De darse que eso sea un hecho y sea una realidad, es una elección ilegítima. Por lo tanto, Petro habría usado mecanismos ilegales, estaría incurriendo un delito y eso lo llevaría a que, ojalá en lo posible de demostrarse, debería renunciar. Dando un ejemplo, algo que él siempre rechazaba, algo que él siempre decía que no se debía hacer, hoy lo están haciendo. Esta es una situación lamentable para el país, porque genera una inestabilidad terrible, que ya se hace evidente en el precio del dólar, por ejemplo. Venía en caída libre y subió en estos dos días 300 pesos. Entonces, algo tan calamitoso no puede ser utilizado, ni políticamente ni debe ser visto con sesgos ideológicos. Lo que se debe esperar es que de frente a la comunidad internacional haya claridad total de lo que pasó, recordando que dura en la ley, pero es la ley y nadie puede estar por encima de ella. Creemos en el debido proceso y tenemos la confianza plena de la justicia. Esperamos que el presidente, a sí mismo, actúe. Por su parte, la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, a través de su cuenta de Twitter, se refirió a la importancia de la institucionalidad para controlar y esclarecer la crisis política por la que atraviesa el país. La institucionalidad y gobernabilidad del país debe ser más fuerte que el grave deterioro de la seguridad en las regiones y este nuevo episodio judicial. No se debe paralizar el desarrollo ni las instituciones y que se ejerza con seriedad el gobierno. Confío en nuestra justicia, en las cortes, en los órganos de control y en nuestra democracia. El escándalo que hoy se vive es el inicio de una crisis política e institucional. De ser cierta la confesión de Nicolás Petro, el mandatario de la nación debería presentar las pruebas para abogar por su inocencia ante el Senado de la República.